Gracias Señor Jesús por estos cinco años de ministerio que me has regalado Han habido momentos difíciles Señor Muchas veces he dicho aquí nada más Pero si no fuera por esa dulce melodía que es tu voz diciéndome Lea, yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza, no temas hija mía Fortaléceme Señor porque estoy desconsolada Y a la fe me abandonó y ahora estoy desesperada ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro pueda dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? Yo no me avergüenzo, no, si es que se burlan de mí, mis enemigos Porque si me faltas tú, ciertamente moriré Si tu presencia conmigo no va, no quiero ir a ningún lugar No, 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 no Y con sabor mariachi para mi padre Al que está sentado en el más alto lugar ¿A quién más tengo yo Señor? ¿A quién más tengo yo Señor? Fuera de ti Solo en el más alto lugar ¿A quién más tengo yo Señor? ¿A quién más tengo yo? ¿A quién más tengo yo? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro pueda dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüenzo, no, si se burlan de mí, mis enemigos Porque si me faltas tú, yo prefiero morir Fortaléceme Señor, porque estoy desconsolada